El día de hoy, estimado Andrés, estimado doctor, doctor Cachetonsky, el doctor Cachetonsky, estimados parientes, se fue de vacaciones cuando Ciudadanos.0 cumplió cuatro meses. O sea, ya pasaron cinco años, doctor. ¿Cómo? Ah, fuiste a buscar al Talibán, por supuesto. Bueno, doctor Cachetonsky, Andrés, estimados parientes, el día de hoy hubo una amenaza de bomba en el centro cívico. Seguramente se enteraron, ¿no? Los edificios de gobierno tuvieron que ser desalojados. Era todavía temprano, era como, no sé, tal vez la una de la tarde, más o menos, y la gente que trabaja en el ayuntamiento o en el Congreso o en gobierno del Estado o en el Poder Judicial, pues lo sacaron y los mandaron para su casa, ya no pudieron seguir laborando, que porque había una amenaza de bomba. Que a mí, Andrés, digo, no quiero yo culpar a nadie, pero a mí me suena como cuando ibas en la secundaria, o sea, que tenías examen, o ni examen, hombre, tenías flojera, y lo que hacías era que una amiga marcaba y, pusimos una bomba, por favor, o sea, y nada más era para pinteártela. Bueno, yo vengo preparado, como se podrán dar cuenta, querido tío, querida tía, o sea, ya traigo el kit, traigo, por si hay bomba, o bueno, por si alguien marca, yo ya traigo casco, quiero que sepan, estimados parientes, que el programa no se va a suspender. Yo voy a terminar el programa el día de hoy, aunque marque alguien, no voy a decir nombres, aunque marque, no sé, alguna persona que se llame Monserrat Caballero, solo por poner un ejemplo, aunque marque alguien y diga que hay una bomba, no me importa, vengo con bomba, voy a terminar de dar el programa. Hola, ¿qué tal, familia? Mi nombre es Gustavo Macalpin, de Góngori Góngora, e Iturbide, este programa se llama Ciudadano, y si no me equivoco, todavía se apellida 2.0. El día de hoy, estimados parientes, vamos a platicar acerca de fumar. Hablaremos acerca de aquellas personas que son adictas al tabaco. Y al mismo tiempo, hablaremos acerca del director de la policía. De hecho, hoy, doctor, más que hablarle a la gente, hoy voy a tener a través de la pantalla una conversación privada con Pedro Ariel Mendívil, el director de Seguridad Pública Municipal. Por otra parte, estimados parientes, el día de hoy les voy a presentar un nuevo videoblog, porque, ¿qué crees, André? Fui a otra secundaria, específicamente, doctor, fui a la 18 de marzo, y estoy pensando seriamente en dar clases de historia, específicamente, clases de historia política contemporánea, porque los jóvenes no saben, no saben mucho de temas de política. Y por último, querido tío, querida tía, el día de hoy, ¿a dónde crees que regresé, doctor, después de un año? Al puente, bueno, mejor dicho, al gimnasio que está abajo del puente de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo. Hace justo un año fue cuando inauguraron el puente... Sí, por eso, ¿por qué crees que me veo tan acá? Es porque no he faltado ni un día a las 2 de la tarde, ahí estoy en los aparatos para hacer ejercicio que pusieron abajo de aquel puente. Ya pasó un año de que fui a grabar video y les tenemos, por supuesto, sorpresas. Yo, como siempre, les recuerdo lo más importante en este programa es que ustedes, baquetonazos y baquetonazas, se comuniquen a los teléfonos en el estudio que constantemente van a aparecer en su pantalla, o bien, por supuesto, si en el hogar hay millenials, centennials, pandemials o chavos rucazos como yo también pueden escribir a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Lo más importante es que ustedes participen, que me digan qué opinan de los diferentes temas políticos polémicos que ya les estaré prechentando. Es así como iniciamos, esto se llama, como siempre se ha llamado, Amenaza de Bomba 2.0. Una bomba para bailar, esto es una bomba, para gozar, esto es una bomba. Todas las mujeres nos bailan bomba, todos los hombres nos bailan bomba. Todas las radios nos ponen bomba, la discoteca nos pone bomba. Toda la gente nos baila bomba, pero todo se acaba, acaba y acaba. Acaba, 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 acábalo. Y acaba, acaba. Querido tío, querida tía, el día de hoy la pregunta es la siguiente. Ustedes fuman, me refiero por supuesto, tabaco. Estimado doctor Kachetonsky, comienzo contigo. ¿Tú fumas tabaco, doctor? No, de ninguna manera. Dice el doctor Kachetonsky que él es una persona sana. Andrés, no, bueno, Andrés. Andrés consume lo que le pongas enfrente. Andrés, ¿tú fumas, te echas un cigarrillo de vez en cuando? Dependiendo de qué haga, ¿no? Dependiendo de qué haga, ¿qué significa eso? Se antoja después de mirar a alguien. Se antoja después, ah, guay, mira. Puerco cochino, marrán. O sea, me imaginé, me imaginé al baquetonazo de Andrés completamente desnudo así. Ay, piedad. Les voy a platicar una historia 100% real. Mi abuelo, que en paz descanse, fumaba mucho. Pero un friego. Yo no sé si una o hasta dos cajetillas al día. De hecho, casi todos los recuerdos que tengo de mi abuelito son fumando. ¿Sabes de qué me acuerdo, doctor? Que hacía, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Donita, sí, sí, hacía. Y se veían bien chilas. Yo decía, fuchi, pero decía, se ven bien chilas. Entonces, cuando yo estaba chavacanito, pues era bien enfadoso. Si ahorita, doctor, sigo dando tanta lata, imagina, mira, ahí va. Ahí va mi productora a meter su cizaña. Bueno, pues, sigo siendo enfadoso. Pero imagínate, pequeño, doctor, era de, por favor, párpida. Entonces, le decía constantemente a mi abuelito, abuelito, no fumes. Abuelito, soy tu nieto, le decía. Abuelito, no fumes. ¿Qué no sabes que fumar puede causar enfisema pulmonar? Y mi abuelo, lo recuerdo como si fuera ayer, siempre me respondía lo mismo. A ver, no, cállese y me pegaba. No, no, era un abuelo amoroso, doctor Cachetón. No, no, me decía. Mira, pequeño Chacalpin, tengo 80 años de edad. Y prácticamente toda mi vida he fumado. Ya es muy tarde para renunciar al tabaco. Y yo, que tendría unos 7, 8 años, pero yo era súper dotado, doctor Cachetón, entonces le decía, nunca, abuelito, nunca es tarde para renunciar. El día de hoy, querido tío, querida tía, vamos a platicar acerca de mi abuelo. El día de hoy, vamos a platicar acerca de renunciar. Resulta y resalta que hace unos cuantos días surgió un chisme, una especie de rumor que indicaba que el director de la policía, Pedro Ariel Mendivil, iba a presentar su renuncia. Sin embargo, y este sin embargo es con letras mayúsculas, tres doritos después, el titular de esta corporación apareció públicamente, dijo que no renunciaba y además dijo que hay quienes están tratando de desestabilizar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Yo, como siempre, tengo tres comentarios sobre este tema. En primer lugar, no es por presumir, querido Andrés, querido doctor Cachetón, no es por presumir, diría López Obrador, no es que yo me la juegue de chacal pinvidente, pero la neta, yo ya sabía. O sea, hace unos días, ciertos medios publican, surge el rumor, Mendivil va a presentar su renuncia. Y luego ya ven que se rola por WhatsApp. Y todo mundo lo da por cierto. Yo dije, no, no, yo vi la noticia, Mendivil va a renunciar, y yo dije, no lo sé, Rick, parece feo. Yo dije, no creo. Y seguramente en casa se preguntan, oye, Chacalpin, ¿y por qué sabías? O sea, ¿cómo es posible? ¿Acaso tienes poderes psíquicos? No es eso. Yo sabía que era mentira por algo muy sencillo. Si Pedro Ariel Mendivil no renunció, cuando fue el caso de la maestra, ¿se acuerdan la profesora que atropellaron, que lamentablemente perdió la vida? Y que la policía municipal, a mí no se me olvida, ni se me va a olvidar, mientras Mendivil siga siendo el titular de la policía. A mí no se me olvida que la Dirección de Seguridad Pública Municipal trató de culpar a la profesora, trató de culpar a la persona que atropellaron, trataron de echarle la culpa a la víctima. A mí no se me olvida. Luego entonces, si el señor Mendivil no renunció cuando ocurrió ese escaso, ¿qué va a andar renunciando? Solamente porque una muchacha argumenta que unos policías la detuvieron incorrectamente en un caso que está muy, muy en del nombre. Si no renunció en un caso tan gigantesco, pues es obvio que no va a renunciar por algo que aparentemente es mucho, pero mucho menor. En segundo lugar, querido tío, querida tía, desde mi punto de vista, Mendivil no debería de renunciar. A mi entender, Norma Bustamante debería de correrlo, que es igual, Andrés, pero no es lo mismo. Una cosa es que renuncies y la otra cosa es que te corran. Repito, desde mi punto de vista, la alcaldesa de Mexicali y actriz de teatro. Local, Norma Bustamante debió correr a Mendivil cuando la policía trató de echarle la culpa a la víctima, a la profesora que atropellaron. Pero si Norma Bustamante no lo corrió entonces, pues eso significa, doctor Kachetonsky, que no lo va a correr nunca. Y siendo completamente justos, vamos, por algo me dicen Andrés Gustavo, el justo Chacalpin, vamos a suponer por un segundo que la presidenta municipal corre a Mendivil. Mi pregunta sería, ¿a quién ponen? Porque recordemos que Norma Bustamante ya lleva dos directores de la policía. Al principio estuvo Joel Hidalgo, que duró más o menos como tres doritos, y luego llegó Pedro Ariel. O sea, si corrieran a Mendivil y nombrara otro Norma Bustamante, sería su tercer director de la policía a la mitad del trienio. Mi pregunta es, ¿a quién pones? No habría nadie. Yo estoy convencido que ninguna persona seria, o sea, ningún candidato verdadero potencial de llegar a seguridad pública no aceptaría llegar a estas alturas de la administración en estas condiciones. La única solución es que llegue una nueva administración, que llegue un nuevo gobierno, y desde el principio, y con un plan, con un proyecto mínimo, de tres años pongan a una persona capaz, una persona honrada, y una persona valiente. Y en tercer lugar, querido tío, querida tía, el señor Pedro Ariel Mendivil dijo que hay una campaña pagada y orquestada para desestabilizar a la policía municipal. Neta, Pedro, neta, ¿me lo juras? O sea, ahora resulta que el titular de la corporación se va a hacer la víctima. Víctima, productora, víctima, víctima, víctima. No puede ser. No, no. Miren, y aquí voy a pedir, no un paréntesis, doctor Kachetonsky, le voy a pedir a la audiencia que me permita un segundo, porque quiero decirle, ¿me dejas comentarle algo al director de la policía? El doctor Kachetonsky me da permiso, productora. O sea, hace como, el doctor Kachetonsky. Ah, a ver, dile al doctor en frente de mí lo que estuviste diciendo en su ausencia, productora. No, no, que estaba en un reality show. No me distraigas, productora. No me distraigas porque estoy, le quiero decir algo a, estimado Pedro, mira, hay gente que quiere fregarte, o hay gente, Pedro, que quiere extorsionarte, o hay gente, Pedro, que quiere que pierdas tu trabajo. Pues, o sea, probablemente es verdad, señor Mendíbil. Yo no lo niego y tú sabes perfectamente, incluso sabes mejor que yo, cómo es este mundillo de la política. Sin embargo, y este sin embargo es con letras mayúsculas, los escándalos que se han suscitado, no han sido ninguna campaña pagada y orquestada. No, señor. Por ejemplo, la polémica de la profesora que atropellaron y que la policía trató de echarle la culpa, eso no fue una campaña pagada y orquestada. Fue porque nosotros, los ciudadanos, nos indignamos con justa razón. Y aquellos sucesos que algunos han tratado de inflar para que se hagan más grandes con el afán de perjudicarte a ti o de extorsionarte a ti, son temas que ni trascienden. Son temas que nadie pela, que nadie topa. Luego entonces, mi querido Pedro Ariel, yo te recomiendo con todo respeto, que conste que dije, Andrés, con todo respeto, que dejes de llorar y te pongas a jalar. Sí, a lo mejor hay gente que la trae contra ti porque quiere una cosa o la otra en cuestión política. Son unos imbéciles, Pedro. Yo te lo digo porque lo sé de primera mano. No saben ni abrocharse las agujetas. Luego entonces, no te preocupes por, ay, ¿quién la trae? No te preocupes. Haz bien tu jale y garantiza que no va a haber más escándalos en la policía municipal. Aquí le presento esta información, querido tío, querida tía, nunca es tarde para renunciar. ¡Fuma! ¡No pasa nada! Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio. ¡No pasa nada de nada! Renunciar a un vicio es un trabajo arduo, difícil y muy lento. Así como renunciar al tabaco es algo por lo que muchas personas atraviesan, con recaídas y todo. Los vicios se pueden dejar, pero la incompetencia es acúmula de Rivas. Nunca es tarde para renunciar, pero para aceptar los errores tal vez sí hay un tiempo límite. Resulta resalta que durante semanas pasadas se había presentado un rumor por los pasillos del Ayuntamiento de Mexicali, en donde se presumía que el director de la policía municipal, Pedro Ariel Mendívil García, había presentado su renuncia luego de varios escándalos y polémicas en las que la corporación ha estado envuelta. Pero Mendívil ya salió a la luz y dio reversa diciendo que es un complot. Y aquellos que traen una ruta política de desinformación, decirles que no es a Pedro Mendívil a quien dañan o al gobierno de Mexicali, sino a la propia ciudad que dice querer. Y sobre todo a los 1.806 hombres y mujeres de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que día a día salen a entregar la vida por los mexicalistas. No se necesita ser Muna Evidente o Walter Mercado para saber que Pedro Mendívil no va a renunciar. Selena Gómez está embarazada. Si no lo hizo cuando el literal nos mintió en la cara a todos, diciendo que la maestra que falleció en un terrible atropellamiento había sido la responsable de su propia muerte, ahora menos. Y que se les dio una discusión, obviamente, orquestada y pagada. ¿Qué tengo que hacer la víctima? Con las finalidades de mi punto de vista de desestabilizar a la propia corporación y golpear el tema de la seguridad. Si Pedro Mendívil no se fue desde el principio, ni por su propio pie, ni por la alcaldesa, no se va a ir ahorita. Es más, si llegase a renunciar, ¿a quién van a poner? ¿En medio de la administración? Nadie va a querer subirse a ese barco. Pedro Ariel Mendívil García debe de preocuparse por hacer su trabajo, meter riendas en esa corporación y dejar de andarse haciendo teorías conspiranoicas de campañas en su contra. Relájese. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. 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 ¿Víctima? Y recuerden, nunca es tarde para renunciar. Para Ciudadano 2.0, Valeria Llamas. Querido tío, querida tía, le recordamos al director de Seguridad Pública Municipal que deje ya de hacerse la víctima y que mejor se preocupe por los escándalos reales, por la indignación de muchos de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, ante el malactuar en ocasiones por parte de la policía. Que no se preocupe por telarañas y por sus adversarios políticos que sinceramente poco importan. A nosotros, a los cachanillas, la grilla barata de este tipo de personajes nos importa un cacahuate. Lo cierto es que sí se han registrado polémicas y ya no las queremos en la capital de Baja California. Querido tío, querida tía, les pido que marquen por teléfono. Los números van a aparecer en pantalla. O bien, por supuesto, millenials, centennials, pandemials, chavos rucazos como yo, escriban a través de las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Y díganme, ¿qué opinan acerca del actual director de la policía en Chicallitown? Espero llamadas, espero mensajes. Hacemos rápidamente la pausa. Ya regreso. Esto se llama, como siempre se ha llamado, muy tarde para renunciar, 2.0. Ay, te aviso, te anuncio que hoy renuncio a tus negocios sucios. Por ti me quedé, a tus negocios sucios. Por ti me quedé como Mona Lisa. Sin llanto, sin sonrisa. Te aviso que estoy de aquí vacunada. Y no me... Querido tío, querida tía, seguimos en su programa predilecto, Renuncia 2.0. Estimados parientes, estoy pensando seriamente en dar clases. Y cierto es, doctor Kachetonsky, que ya he tenido la oportunidad de dar clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC, pero no es suficiente. O sea, ya me di cuenta, doctor, que mi verdadera vocación es darle clase, pero no a universitario. No, señor, no, señora. El chiste es cuando están más jóvenes. Hay que tratar de ayudar a la juventud desde que están chavacanitos y chavacanitas, específicamente con clases de historia. Porque dicen que no solamente los pequeños, dicen que incluso en las instalaciones de varias empresas, en las instalaciones de varias televisoras, hay quienes saben todo de, por ejemplo, la casa de los famosos, pero no saben responder preguntas muy básicas. O sea, tú agarras a la gente, doctor, es lo que me han contado. Y les preguntas, oye, dime, dos integrantes de la casa de los famosos, y bueno, inmediatamente, menos de tres doritos, te dicen a todos los... Y aparte te cuentan el chisme. Bueno, te digo estos dos, pero aparte déjame te cuento el chisme, porque el pasado fin de semana nominaron. Ah, pero no le preguntes algo sobre la historia política contemporánea de nuestro país, porque no tienen ni la más remota idea. Aquí le presento esta información, querido tío, querida tía, un nuevo videoblog con el profe Chacalpin. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Gustavo Chacalpin, de Góngori Góngora e Iturbide, y el día de hoy vamos a descubrir qué tanto saben los jóvenes de secundaria de política. Dime dos integrantes de la casa de los famosos. Está Sergio Mayer y está Paul Stanley, creo también. Paul Stanley, es correcto. Ni me acordaba que... ¿Ya viste la serie de Paco Stanley? Sí tenía un programa, nomás sí sé mucho del caso y todo eso, pero... ¿Eres especialista tú en el caso de Paco Stanley? Pues más o menos sí le he ido sabiendo por ahí, por programas y todo eso. ¿Usted cree, verás? ¿Tú crees que Mario Besares, el que salía en el programa con Paco Stanley, el que bailaba el gallinazo... ¡Báilalo conmigo! ¿Tú crees que Mario Besares tuvo algo que ver con el asesinato de Paco Stanley? Ay, sí, no sé qué decir, porque sí he visto mucho que han involucrado a Mario Besares, pero no me he metido mucho en eso, a ver. ¡Estoy harto de todo! ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Odal? Es muy linda. Dime un referente de los corridos tumbados que no sea peso pluma. Bueno, está el nato. Bueno, no sé realmente si sea un cantante o es un grupo, porque yo he oído una canción y me gusta poquito. Se imaginan la vida que llevo, una vida de envidia. ¿Cómo se llama la cantante española a la que le dicen Motomami? Rosalía. ¿Quién fue presidente de México del año 2000 al año 2006? Ernesto Cedillo. La evidencia del fracaso de esa estrategia está ante nuestros ojos. Ernesto Cedillo, ¿cómo sabes? ¿Te gusta la política? Bueno, es que una vez estuve casi así de ganar el de niño gobernador, no sé. ¿Ah, sí? Puras marcas, caras, bien alucinado. Imagínate que hubieras llegado. Si tú hubieras sido niño gobernador, ¿crees que harías mejor trabajo que la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar? Por mi experiencia, porque yo de plano sí siento que valgo cacahuato, o sea, sí estoy bien menso. Yo creo que no. Yo espero que en los próximos años encontremos el camino para desechar esas políticas. El presidente de México del 2000 al 2006 no fue Cedillo, fue Vicente Fox, sobrino. Sí, sí, sí he visto mucho en programas por allá del 2000. Y todo eso que hablan mucho de que estaba Fox. Menciona dos integrantes de la casa de los famosos. El poncho y... ¿cómo se llama la otra? La que es gay. La lady o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Wendy, Wendy. Ok, perfecto. Poncho de Nigris y Wendy Guevara. ¿Cómo se llama la cantante española que es conocida popularmente como Motomami? Rosalía. Dime un exponente de los corridos tumbados que no sea peso pluma. Nata. ¿Quién? Nata, nada, no. ¿Quién fue presidente de México del año 2012 al año 2018? Calderón. Felipe Calderón. Sí. Muy bien, ¿te gusta la política o qué? No. ¿Cómo supiste? Me dijo mi tío. No, yo no te dije, porque no fue Calderón vaquetonazo, ¿fue Enrique Peña Nieto? Si hasta traes el copete como él. Yo dije Peña Nieto como cinco veces. Él dijo Peña Nieto como menos, como diez veces. Salen temas mucho más interesantes. ¿Qué me comenta, sobrino? Que sí, el ceviche con mayonesa sin mayonesa. O sea, para empezar, ahora tú me estás entrevistando a mí. Algo así. Me preguntaron, ¿qué quieres? ¿Fiesta o quieres un viaje? Quiero ir a Los Ángeles. Yo digo que con harta mayonesa y tú. Igual. Por eso, este vaquetonazo sí es mi sobrino. Dime dos integrantes de la Casa de los Famosos. Pues el Poncho de Negres y el Sergio Mayer. ¿Te gusta a ti la Casa de los Famosos? No, es que además la mira. Que se deje de gracia, que no sea fresca, que no se haga la Lady Di. ¿Cómo se llama la exnovia del cantante Cristian Nodal? Una güerita que es como medio actriz, medio cantante, medio modelo. Sí, la que se quebró una manzana así en la cabeza. Deberíamos de hacer eso. Belinda. Belinda, es correcto. ¿Cómo se llama una cantante española a la que le dicen Motomami? La Rosalía. Rosalía, es correcto. ¿Quién fue presidente de México de 1994 al año 2000? Chalino Sánchez. Ojalá Chalino Sánchez nos hubiera gobernado. ¿Por qué traes, mijito, toda la camiseta rayada? Ah, pareces carcelero. Es que yo estoy a punto de irme, pues, entonces tengo que recordar a mis amiguitos. ¿Vas a llorar o todo bien? Ya lloré, ya lloré, ya. ¿Ya lloraste? Ya estoy seco. O sea, te estás graduando de la secundaria. Exactamente. ¿Y vas a extrañar a tus compañeros y compañeras o la neta? No, no, sí lo voy a extrañar. Me imagino que habrá uno que otro que, ay, qué bueno que ya no lo voy a ver, ¿no? Sí, a él. No, no, todo bien, todo bien. ¿No vas a decir nombres? No, no voy a decir nombres. Oye, vaquetonazo, ahí te van unas preguntas. ¿Estás listo? Exactamente, sí, sí. Perfecto. Menciona dos integrantes de la Casa de los Famosos. Dos integrantes de la Casa de los Famosos. Yo se nombré hasta ahorita. Ok, no ves el programa. No importa porque la vida es corta. ¿Cómo se llama? La exnovia del cantante Cristian Nodal. Belinda. Una cantante española que es conocida popularmente como Motomami. Rosalía. Rosalía, perfectamente. Un exponente de los corridos tumbados que no sea peso pluma. El que sea, excepto peso pluma. Nathan Alcano. Nathanael Cano, muy bien. Sí, patrones. ¿Quién fue presidente de México del año 2006 al año 2012? ¿Víctor Calderón? Fox o Víctor Calderón. Fox, sí, sí. Fox. ¿Dice que Vicente Fox? Tigre Norte, por la canción de los Tigres del Norte. No fue, no, no, fíjate que no fue Fox, fue el hermano de Víctor, fue Felipe Calderón. Ah, bueno, ese es. Le mandamos un fuerte abrazo al hermano del expresidente, a Víctor Calderón. La pregunta del millón. ¿Por qué cuando voy a secundarias, a preparatorias, a platicar con la chaviza, por qué hay tantos jóvenes que traen suéter? No sé, yo lo traigo por gusto. Con olor a sopo, con olor a fundillo. Ay, es que el calor es mejor que el frío. Pero no, por ejemplo, estamos en junio, ¿no te da calor? Pues sí, pero estoy a gusto. Y si estoy a gusto, ¿y qué tiene, verdad? Pues sí. Te voy a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Es más, te lo voy a poner más difícil a ti. Dime, no dos, dime tres integrantes de la casa de los famosos. Nada más. Me decía Poncho de Nigris. El único que conoces es a Poncho de Nigris. Ok, bueno, dijo uno de tres. ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Nodal? Belinda. Dime un referente de los corridos tumbados que no sea peso pluma. Junior H. Junior H, perfecto. ¿Quién fue presidente de México del año 2000 al año 2006? Ay. Este... El presidente de la nación de 2000 a 2006. Fácil, sobrina. Peña Nieto. ¿Cómo supiste? ¿Te gusta la política? No. ¿Y cómo supiste? Pues que me pagan, fíjate. ¿Para quién te paga? Eh, Enrique Peña Nieto. ¿En serio? ¿Cuánto te paga? Mil al mes. Ay, qué poquito. ¿Podrías cobrar más, eh? Sí. Sí, yo creo que ahí es momento de negociar. Oye, pero no fue Peña Nieto, fue Fox. De 2000 a 2006, Vicente Fox. Ah, este también me paga, fíjate. Ah, vaya, le paga tanto el PRI como el PAN, mi sobrina es. Del PRI. Dos integrantes de la Casa de los Famosos. Wendy Guevara y el... este... el Poncho de Nigris. Wendy Guevara y Poncho de Nigris, correcto. ¿Cómo se llama la cantante española a la que le dicen Motomami? Rosalía. ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Nodal? Belinda. Belinda, es correcto. ¿Quién fue presidente de México de 1994 al año 2000? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Está fácil, sobrina, del 94 al 2000. Regalada. Yo no sé nada. Yo no sé... no sé nada. Adivina, quién... dime un presidente del 94 al 2000, ¿quién se te ocurre? El Fox. El Fox, sí. ¿Cómo supiste? ¿Te gusta la política? No. ¿No? ¿Y cómo supiste? Estudiando. No, pues no fue Fox, fíjate, fue Ernesto Zedillo. Estudiando, hola, resulta. Ernesto Zedillo, Ponce de León. Te voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Hola. ¿Dos integrantes de la Casa de los Famosos? Wendy y... Ok, Wendy Guevara. Poncho. ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Odal? ¿Qué? Sobrina, cálmate. No me la sé. Es una güerita. Melinda. ¿Quién? Melinda. Y pues no sé, la verdad yo no la veo competencias. ¿Quién fue presidente de México del año 2000 al año 2006? Ese no me la sé. Peña Nieto. Peña Nieto, sí. ¿Cómo supiste? ¿Te gusta la política? Lo acaba de decir. No, sobrina, no es Peña Nieto, es Vicente Fox. Por favor, por piedad, sobrina. Dos integrantes de tu show favorito, La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos. Me encanta ese programa, sobrino. No te hagas, ya me dijeron. Sí, me encanta, pero... ¿Qué es eso? Un programa de televisión, ¿no te has enterado? Sí, sí, sí. ¿Sí lo has escuchado de perdida? Lo veo todos los días. Dos integrantes, dos personas que tú sepas que están en ese programa. Sergio y el Poncho. ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Odal? La llamada Belinda. ¿Tú también anduviste con ella o no? Obvio. Ganando, como siempre. No, 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 está yendo mi novia. Ah, ok, ah, caray, ya lo estoy metiendo en problemas. ¿Cómo se llama la cantante española a la que le dicen motomami? Rosalía. Rosalía, correcto. ¿Quién fue presidente de México, sobrino? Esta es la más fácil de todas. De 1994 al año 2000. Hala. Yo creo que el Peña Nieto. Peña Nieto, ¿te gusta la política a ti? Obvio. ¿Lo has estudiado al respecto o qué? Todos los días. Se nota muchísimo, pero fue Ernesto Zedillo el que gobernó del 94 al 2000. Ah, es que se parece. Ernesto Zedillo y Peña Nieto están idénticos. Mi familia me acaban de hacer un obsequio. Es un dibujo. Al parecer soy yo. Tienen mucho talento porque me dejaron... Idéntico. Me dejaron igualito. Hay talento, solo falta apoyarlo. Es prácticamente una foto mía. Yo estoy viejo. Lo sé. Lo reconozco. Mi modo. Es la ley de la vida. Uno crece. Entonces los viejos solemos no entender a los jóvenes. Por favor explícanos a nosotros, los ancianos, por qué ustedes los jóvenes en verano usan suéter. No, pues no sé. Es que la camiseta es muy fea. Y te da vergüenza andar con ella. Sí. Dime dos integrantes de la Casa de los Famosos. No, pues el Poncho y la Wendy. Poncho de Nigris, Wendy Guevara, por lo visto los más populares de la Casa de los Famosos. ¿Cómo se llama la exnovia de Cristian Nodal? Qué lindo. Dime un referente de los corridos tumbados que no sea el señor Peso Pluma. El J.D., el de herencia de patrones. ¿Quién? El J.D., no sé quién es. J.D. no. ¿Cuál canta? De herencia de patrones. A ver, talarea más o menos o el corito. ¿Quién fue presidente de México del año 2006 al año 2012? A neta no sé. ¿El Felipe Cantilón? ¡Eso! Oye, ¿te gusta la política? No. Gran opción. Por descarte debe de ser el señor Calderón. Dime un referente de los corridos tumbados que no sea Peso Pluma. A Natanael Cano. Natanael Cano, muy bien. ¿Quién fue presidente de México del año 2012 a 2018? A Enrique Peña Nieto. Oye. Tú sí contestaste correctamente y hasta te dejas el copete como él. ¿Acaso eras peña nietista o qué? Me manda a despensas. ¿Desde España? ¿Por qué él vive en Europa? Sí, sí, sí. Me las manda por avión y me manda dinero. Mi sobrino acepta la corrupción. Dime dos integrantes de la Casa de los Famosos. Poncho y Sergio. ¿Quién es Sergio? El viejo de ahí. Sergio Mayer, eres un anciano. ¿Cómo se llama la cantante española a la que le dicen Motomami? Rosalía. Dime un referente de los corridos tumbados que no sea peso pluma. Junior H. No sabe nada. ¿Quién fue presidente de México del año 2012 al año 2018? Estoy agarrando señal, carnal. Peña Nieto. ¿Eres el primero que contesta correctamente? Sí. ¿Cuánto te paga Peña Nieto por ese comentario? 5,000 pesos. ¡Ay, qué poquito! Me estás regalando un libro de matemáticas porque consideras que de seguro yo no sé ni sumar ni restar. Es que lo tengo duplicado. No es porque para ti es un desperdicio, es porque realmente crees que me va a servir. Gracias por tan lindo regalo, sobrino. De nada. Ahí tiene usted. Recibo hermosos regalos como un libro de matemáticas. ¿Cómo se llama la cantante española a la que le dicen Motomami? Rosalía. Rosalía. ¿Quién fue presidente de México del año 2006 al año 2012? Vicente Fox. Si él va, yo voy. ¿Cómo supiste? ¿Te gusta la política? No, pero sí escucho de ella. ¿Pero no fue Vicente Fox, sobrina? Del 2006 a 2012 fue Felipe Calderón, por piedad. ¡Ah, no! Imagínate cómo se siente Calderón al escucharte que no te acuerdas cuándo gobernó el país. ¡Ah! Pues ni modo, le pedimos una disculpa y le recomendamos al señor Calderón que se sirva otra cubita. Querido tío, querida tía, a los jóvenes pregúntenles por la casa de los famosos, por los corridos tumbados, pregúntenles por la Motomami, pero por favor, por piedad, no los cuestionen sobre la historia política de nuestro país. ¿Te das cuenta, doctor Cachetonsky? Creo que hay una gran oportunidad para que el profe Chacalpin imparta la materia de historia política contemporánea de nuestro país, mínimo para que sepan que Chalino Sánchez no fue presidente de la nación, ¿no? A lo mejor otra cosa hubiera sido, doctor, ¿te imaginas? ¿Chalino Sánchez al frente del país? ¿No? ¿Te late la idea? Creo que ellos se pondrían más de la función de la tía. ¿Sí? Si yo fuera... ¿Estás diciendo que el profesor de historia de esa secundaria, de plano, no está haciendo buena chamba? Voy a ir. Voy a ir a pedir trabajo a esta secundaria. Hacemos rápidamente la pausa y a regreso. Esto se llama, como siempre se ha llamado, Chalino Sánchez, presidente 2.0. Querido tío, querida tía, seguimos en su programa predilecto, presidente, Chalino Sánchez 2.0. Seguramente, doctor Kachetonsky, hay varias personas en casa que están pensando lo mismo. Como que el Chacalpin se ve más fornido. Como que el Chacalpin se ve más calitrón. Yo creo... Mira, ahí está una imagen. Más o menos, ya viste, doctor Andrés, ¿no han visto la miniserie documental de Arnold en Netflix? Buenísima, ¿eh? Son solamente tres episodios. El primero... Paréntesis, doctor. Sí, el primero, el segundo y el tercero. No, el primero, que es cuando Arnold Schwarzenegger, o como diría mi compadre Arnold Schwarzenegger, el primero es cuando se convierta en campeón de físico-culturismo. Algo que yo también estoy persiguiendo. El segundo es cuando triunfa en Hollywood. O sea, cuando es Terminator y cuando es un actor muy bien pagado. Y el tercero es cuando brinca a la arena política, que logró ser gobernador de Baja California y que era conocido... ¿Perdón? ¿De Baja California? Fue gobernador de... Antes de Kiko Vega estuvo, por favor. Perdón, gobernador de California y que le decían Gobernator. ¿Te imaginas? Es que ya tenemos tan malos gobernadores que yo estoy desesperado. Quiero que venga Terminator a gobernar la Baja California. ¿Te quiso regalar como casas de campaña? Sí, 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 es correcto. Y también poner a hacer ejercicio a todos, doctor Cachetón. Imagínate un gobernador que tengamos en lugar de los que hemos... Ni pa' qué te cuento, doctor. Bueno, el punto es que... Ese no es el punto. No estamos hablando acerca de la miniserie documental. Estamos hablando de mi parecido físico a Arnold Schwarzenegger. Porque yo también he estado levantando pesas, pero yo lo he hecho en el gimnasio que está abajo del puente de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo. Seguramente ustedes recuerdan... ¿A las qué? A las hamburguesas se le pueden llamar pesas, dice la cizañosa de mi productora, Rosiga. ¿Cuánto es el taco, no sé? No, yo estoy en buena condición física, productora. ¿Cómo para qué? Hay mucha gente productora... ¿Sabes qué pensó mucha gente el bloque anterior? Mucha gente que está en casa vio el videoblog y pensó, Chacalpin se camuflajea entre los estudiantes de secundaria. Ay, Chacalpin, pensé que eras otro estudiante de secundaria. Mucha gente... Bueno, el punto es, hace un año, cuando inauguraron el puente que era nuevo de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, nos dimos cuenta que pusieron unos aparatos para hacer ejercicio. Y lo fuimos a criticar porque, ¿a quién se le ocurre poner un gimnasio al aire libre abajo de un puente cuando en Mexicali llegamos a los 55 grados? Entonces dijimos, no va a venir nadie a este gimnasio, menos en verano. Es un desperdicio. De seguro se gastaron una lana. Bueno, pues ya pasó todo un año, así que por supuesto tenía que regresar, Dr. Kachetonsky, a entrenar como Charchenegger. ¿Cómo? No más yo, pero ve que bien entreno, doctor. Aquí le presento esta información, el gimnasio abajo del puente. ¿Cómo que estrenar si ya tienen un año? Más que un gimnasio, esto es un basurero. No necesariamente ha venido la gente a hacer ejercicio. Vienen a otra cosa. Hace un año estuvimos aquí. Es la cosa más sencilla del mundo. Uno que tiene las pantorrillas sumamente ejercitadas, pues esto es pan comido. Me voy a caer y me voy a dar un guamazo aquí. Cuando recién abrieron el puente, que está en Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, lo inauguraron y, oh sorpresa, nos dimos cuenta que abajo del puente, alguien tuvo la maravillosa idea, alguien por supuesto dentro del gobierno, nuestros politiquillos, tuvieron la idea de poner un gimnasio, unos aparatos para hacer ejercicio debajo del puente. Justo en verano, en Mexicali, gimnasio, abajo de un puente, sin ningún sentido. Entonces, hace un año grabamos, lo criticamos y dijimos, bueno, seguro nadie va a venir a hacer ejercicio. Seguro el gasto que hicieron, porque eso sí, se los garantizo. Se han de haber gastado en el gobierno una buena lana para que haya aparatos para hacer ejercicio abajo del puente. Y pues es un desperdicio, es dinero literalmente tirado a la basura, más lo que se pudieron haber clavado. Alguien dirá, o sea, hace un año alguien pudo haber argumentado, pues espérate Chacalpin, a lo mejor te llevas una sorpresa. A lo mejor pasa un año y dices, no manches, está repleto de gente. A los mexicalenses les fascinó lo del gimnasio. Bueno, si pudieras, darte una vuelta para que se den cuenta, que nada más aquí alrededor nadie los usa. Si ahorita, que hay buen clima, nadie viene a usar estos aparatos para hacer ejercicio, imagínense cuando hace un friego de calor y son las 2 de la tarde, y eso va a pasar seguramente la próxima semana ya va a ser un calorón. Ya pasó un año que inauguraron esto y ahora sí, ya podemos confirmar que fue una pontería, que fue una pésima idea y que fue una manera de tirar dinero a la basura. Pues tendrá que haber algún monto legal. Encontramos Caribe Cooler. Desde mi punto no saberá nada. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Sí, es como juguita, es como tomar Jamaica, pero sigue teniendo alcohol. Hay, por supuesto, una corcholata y no de morena. Claro, que le vamos a ganar. Eh, Pau Pau, específicamente Tecate. Lo más importante de todo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, caray, caray! Un Tonayán, familia. O sea, a ver, estoy solamente en este pedacito del gimnasio abajo del puente. Caribe Cooler, Tecate Light y Tonayán. Eso significa que varias personas no una. Varias personas sí vienen. O sea, es un éxito este lugar. Ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Claro? No se he tomado, ebrio. ¿Y qué? No he chocado. Nada más que no las utilizan para hacer ejercicio. Los aparatos de gym ni los tocan. Vienen a beber. Solamente veníamos a demostrar. Ven, no hay nadie. Pero encontramos esto. Ya sé que me están regañando por las bacterias. Mija, ni te topo. Realmente, ni alcanzo. Ni guantes, ni mucho menos una escoba o bolsas de basura. En la medida de lo posible vamos a tratar de recoger lo que está más al alcance. Y lo demás le pedimos al p*** gobierno que haga su trabajo. No, no me agarres la cabeza. No, no, no. Estoy así, mira. No pasa nada, hombre. No pasa nada, oiga. Entienda. ¿Cuánto me pagan, familia, si le hago así? No, no, estás loco. Bueno, o lo que sea. Una lana, vale, bría. Uno está dispuesto a lo que sea. Doctor Kachetonsky, después de que teníamos un rato transmitiendo y mostrando que el gimnasio abajo del puente en realidad ya es un basurero, de repente se silenció la transmisión. ¿Coincidencia? No lo creo. Sí, para grabar aquel video. Sí, de seguro lo denunció alguna presidenta municipal que haya en Tijuana. Por ejemplo, la bronca, estimados parientes, es que no solamente se trata de que poner unos aparatos abajo del puente, poner un gimnasio, entre comillas, fue una tontería. Eso ya lo sabíamos. Eso lo dijimos hace un año y ahora lo comprobamos. Pero esa no es la única bronca. Lo peor es que no solo nadie lo usa. Sino que además es un basurero. Es prácticamente un picadero. Ya se los mostré. Está repleto de tonayán. Y yo no lo llevé, ¿eh? Sí. Está repleto de Caribe Cooler y de Pau Pau y de tonayán. Entonces, una cosa es que haya sido una tontería la inversión para poner aparatos para hacer ejercicio. Pero otra cosa distinta es que el gobierno, específicamente el ayuntamiento, ni siquiera se tome la molestia de limpiar, de hacer su trabajo y no permitir que un área, que supuestamente es para hacer ejercicio, se convierta en un basurero. Ahora, querido tío, querida tía, es momento de la sección favorita del doctor Kachetonsky, benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Sin mayor preámbulo, doctor, vamos con la primera imagen para ver qué tenemos el día de hoy en las redes. La primera imagen es de... ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! La imagen es del fin de semana. La gobernadora constitucional de la Baja California, la joven... ¡Eh! Ni tan joven... Pero no vamos a pelear. No, vamos... Yo creo que sí, yo creo que estaban viendo... Aunque mira, si quieren comprender bien esta imagen, el abrazo entre Marina del Pilar y Monserrat Caballero, si realmente quieren comprender esta foto, vamos con la siguiente imagen para que quede claro. Ahí tiene usted. Same vibes, dirían en Estados Unidos, las mismas exactas vibras. Ahí está el abrazo. Yo titularía la foto, en fin, la hipocresía. Vamos con la siguiente imagen que tenemos. ¡Ah! Ahí está, por supuesto. Ese no me lo llevé yo, doctor Kachetonsky. No, es el tonayán, pues para aguantar. Ah, que mucha gente me empezó a reclamar porque empecé a recoger la basura y no traía guantes. ¿Y qué tiene, doctor, hombre? O eso nosotros para engrasarnos en el gim. ¿Cómo? Sí, por supuesto. No traía W40 y dije, ah, pues le pongo de ese para que ya no rechinen y poder pegarle al gim. Encontré como 77 botellitas de tonayán ahí abajo del puente. Ojalá que el gobierno municipal vaya a limpiar. Vamos con la siguiente imagen. Ah, fue cumpleaños de Ernesto Rufo Apple, del exgobernador de Baja California. Fue, para aquellos que no lo recuerden, Rufo fue gobernador y después de su sexenio, Schwarzenegger fue gobernador de Baja California. ¡Oh, qué lacanía! ¡Por favor! No, fue, ¿cuántos cumple, cuántos cumplió, doctor Ernesto? Ni sabes, ni sabes. ¿Cómo? Por eso Rufo, pues. Bueno, ¿cuánto, neto Rufo, tu amigo, doctor? Vamos con la siguiente imagen que tenemos ahora. Mira, hablando de pasteles, ahí está el pastel de la gobernadora. Dice, juras que sigues joven. ¿Qué, o sea, qué llevados, no, doctor Kachetonsky? Una cosa es decirle joven y tan joven, pero ve nada más los pasteles que le regalan a la gobernadora, prácticamente diciéndole ruca. Vamos con... ¿Cómo? Ernie, cumple 71 años. ¿Quién? Ernie, Ernesto Rufo. ¿71 cumplió Ernesto Rufo? Ernie, por favor. Ah, miren esto, miren esto, Andrés, doctor. Ya Wendy Guevara, en la Casa de los Famosos, ya sacó marca de ropa con Resulta y Resalta. ¿Eso salió de aquí? ¿Eso lo copiaron de Ciudadanos 2.0? Claro, en la Casa de los Famosos ven Ciudadanos 2.0 y ya hasta están usurpando las frases de un servidor. Vamos con la siguiente imagen. Mira, a esto, pues la imagen, déjame ver, son puros estudiantes de secundaria, ¿no? Por lo que veo son... ¿Estás tú? No, yo creo que en esa foto no aparezco yo. A ver, déjame ver, no, no, son puros. Creo que el de en medio es de primaria, se ve todavía más joven, párpagos. Ahí estoy yo, camuflajeando. ¿Qué le pasa a la muchacha de la esquina que está tapándose la boca? No lo puede creer. ¡Ay, la foto! No lo puede creer. Ahí tiene usted, Chacalpin de regreso en la secundaria. Vamos con la siguiente imagen. Esta es la mejor. ¿Qué estará escuchando Jaime Bonilla en el Senado? No hay opción. Lo medité. Por un segundo pensé, bueno, a lo mejor está escuchando el podcast de Gustavo Macalpin. Dice, voy a escuchar, voy a escuchar a ver qué opinión política tiene. Sí, cierto, no me conoce, no. Seguramente el falso ingeniero esté escuchando el nuevo disco de Peso Pluma. Ahí tiene usted las benditas y en ocasiones malditas redes sociales. Hacemos rápidamente la pausa y a regreso, esto se llama, como siempre se ha llamado, Peso Pluma 2.0. Un compa que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí, sola, me gusta pa' mí. Y bella, ella sabe que está buena. Querido tío, querida tía, es tiempo de conocer sus mensajes a través de redes sociales. Les recuerdo que en Facebook, en el Face, dirían mis tías, me encuentran como Gustavo Macalpin. Y en Instagram, en el Insta, diría el doctor Cachetonsky, me encuentran como arroba ciudadano Macalpin. Gracias de antemano a la gente que me regala un like en mi página de Facebook y a la gente que me sigue a través de Instagram. Vamos con el primer mensaje en redes sociales que es de parte de Eduardo que dice, vamos a ver, doctor, si puede aparecer en esta pantalla de acá para alcanzar a leer. Dakar, tres, dos, dice Eduardo. Macalpin, regresa más días a dar las noticias. ¿Noticias? Preguntó mi productora. No es suficiente el lunes, nomás el lunes, ¿neta? ¿Neta me lo juras? Siguiente mensaje en redes. Jorge dice, hey, creo que Monserrat te quitó del canal 33.2 acá en Tijuana. No puede ser, nos quedamos sin tu programa, sin Ciudadanos.0. ¿Tú crees, Jorge? ¿A poco? No, Monserrat no creo que haría algo así. Siguiente mensaje en redes, es de parte de Raidou. Ah, Macalpin, miré tu programa y me encantó. Regresa toda la semana porque tengo ataques esquizofrénicos. Cuando no miro tu programa, por favor, regresa toda la semana. No, Raidou, yo creo que tienes que ir a checarte con el doctor Kachetonsky. Siguiente mensaje en redes. Lucas dice, Macalpin, si usted se postula para presidente de México, voto por usted. Estimado Lucas, quiero que sepas que yo ya lo decidí. En el 2077 voy a buscar la presidencia de la República. Siguiente mensaje en redes. Beltrán dice, Macalpin, ¿puedes saludar a mi abuelita? Se llama María Luisa. Diario ve tu programa. ¿Cuál diario, hombre? Si nomás es los lunes. No me mientas, María Luisa. Dice que estás bien guapo y que te ve a invitar a una carne asada con banda y pau-paus. Eso sí me interesa. Puede ser que te grabe y te vea el diario. ¿Cómo? Puede ser que te grabe y te vea el diario. ¿Cuánto te paga María Luisa por defenderla, doctor? Siguiente mensaje en redes. Álvaro dice, Buenas noches, Chacalpin. Hoy no van a transmitir Ciudadanos 2.0. Acá en Tijuana nos pusieron a la Monserrat. Bueno, en defensa de la alcaldesa de Tijuana, se ve que su programa de televisión está interesantísimo, doctor. ¿Pedrito Sola? ¿Cómo? ¿Pedrito Sola? Sí, es bujanda. Mira, en la imagen aparece el exsecretario particular de Kiko Vega, aparece Pedrito Sola y aparece Monserrat Caballero. Siguiente mensaje en redes. Aini dice, Buenas noches, tío. Estábamos esperando tu programa cuando empezó el programa de la alcaldesa Monserrat Caballero. Tu programa es por lo único bueno de los lunes. Creo que fue con toda la intención. Pues sí, Aini efectivamente fue con toda la intención de que la gente de Tijuana no pueda ver Ciudadanos 2.0. Siguiente mensaje en redes. Ana dice, Saludos a mi mamá Ana Vallesa, que te ve desde Guadalajara. ¡Añil! Fuerte abrazo para mi tía Ana, que nos sigue allá desde Jalisco. Siguiente mensaje en redes. Dalila dice, Gustavo, te extrañamos mucho todos tus fans. No son mis fans, Dalila, son mis parientes. Cuando menos vuelve al Canal 66 tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes. Ah, bueno, tu di, Dalila. O tendremos que hablar con el señor Cabada para que vuelvas tu tía Dalila. Le mando un fuerte abrazo a mi tía y a todos los cazares Macalpin de Gongoré y Gongoré. ¿Cómo? Ya, no más. Siguiente mensaje en redes. Diana dice, tres días a la semana también dice Diana. Siguiente mensaje en redes. Es de parte de Leopoldo. Cuando regresas toda la semana, no te hagas el valiente. Sé que extrañas a tu público y los reflectores de la televisión. Pues mira, Leopoldo, los reflectores de la televisión, la neta, no los extraño en lo más mínimo. Lo que sí extraño es al público. Eso ni cómo negarlo. Siguiente mensaje en redes. Oscar Eduardo. De lunes a viernes hace falta hombre por piedad, señor Macalpin. Siguiente mensaje en redes. María dice, todos te extrañamos. De hecho, es el único programa que veo del 66. Tienes mucho arrastre. ¿Qué es arrastre, doctor Kachetonsky? ¿Qué significa arrastre? Tengo mucho arrastre. ¿Tú crees, doctor? Mucha gente me ve y eso es tener arrastre. Siguiente mensaje en redes. Nancy dice, pues sí, solo los lunes veo canal 66, dice Nancy. Siguiente mensaje en redes. Sergio dice, ayer te faltó comunicarles a los de Tijuana que vean Ciudadanos 2.0 por YouTube porque te bloquearán por el 33.2, dice Sergio. ¿Cómo? Sí, es que no estuviste. ¿No estuviste el lunes pasado que el Andrés soltó un chismesazo? Siguiente mensaje en redes. Es de parte de Javier. Oye, mi estimado Macalpin, antes de lanzarte para Precio Gober, ¿cuántos promocionales te vas a aventar como el de frutería? Sea lo que sea, está muy bien. Felicidades desde Tijuana. Fuerte abrazo hasta TJ. Para mi tío Javier Baez, Macalpin de Gongoré y Gongoré. Siguiente mensaje en redes. Nerey dice, no voy un día a la escuela, mi compa. Güey, vino el Macalpin. Eso te pasa, eso te pasa por faltar. ¿Por qué faltaste? A ver, no tenía razón para faltar a la secundaria. Siguiente mensaje en redes. Levi dice, recuerdo cuando estaba chiquito y en mi casa no teníamos Easy ni Wi-Fi. Yo miraba tu programa y me emocionaba cuando llamaba y leías mi llamada al final de tu programa Ciudadano 2.0. Lo veíamos yo y mis amigos a los 11 o 12 años. De cierta forma fuiste parte de mi infancia. Muchas gracias por las risas que nos sacabas a mí y a mis amigos todos los días a las 10 de la noche. Aún recuerdo, es un, miren, tengo sentimientos encontrados. Es un comentario muy bonito, o sea, me halaga, me da mucho gusto, pero al mismo tiempo me hace sentir viejo. O sea, a ver, yo creo que Levi López Baez dice que a los, ponle que a los 12, hace 5 años, ahorita tiene 17. Bueno, sí, imagínate, iba en sexto de primaria y ahora ya va entrando a la universidad. Tanto tiempo ha pasado, he envejecido y yo en este tiempo me he llenado de canas. Siguiente mensaje en redes. Alejandro dice, querido sobrino Chacalpin, no entiendo por qué tu programa se presentó este viernes. Ah, también me llegaron muchos mensajes de que, o sea, yo creo que no tenía nada que poner de plano en Canal 66, que ya dijeron, pues hay que poner Ciudadanos 2.0 porque no hay otra cosa. Que por cierto, esa es otra. Me llegaron muchos mensajes, Andrés, esto no lo voy a decir, porque tú sabes que yo soy muy respetuoso. Pero por ahí, no recuerdo el día, pero creo que por la mitad de la semana me llegaron unos mensajes, es que ya ponen cada cosa, o sea, hasta a mí me dan ganas de regresar después de ver lo que ponen por piedad. Dice Alejandro, hubieras avisado, alcancé a ver solo el segmento de los comentarios, de las benditas y a veces malditas redes sociales. El asunto es que no entendí de qué manera podemos ayudarte para que no haya tropiezos, zancadillas y piquetes de ojo, pues, y no cambien de horario tu programa. Saludos desde Tijuana. Cada vez es más gente de Tijuana, doctor Kachetonsky, la que está al pendiente del programa. Y eso, que lo tratan de bloquear y la gente como sea lo encuentra. Siguiente mensaje en redes, es de parte de... Son los mensajes hasta el momento en redes sociales. Hacemos rápidamente la pausa. Ya regreso. Esto se llama como siempre se ha llamado. Guadalajara. Por supuesto. La gente que ve Ciudadanos 2.0 desde Guadalajara 2.0. Querido tío, querida tía, ya nos vamos porque nos acaban de informar. Hay una amenaza de bomba. ¿Por qué vamos a decir? ¿Cómo? No sé, la bomba. Sí, 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 porque hay una amenaza de bomba aquí en el estudio. Ya el doctor Kachetonsky, Andrés, DJ Chavi, mi productora, la sargento, Rosy Gaona, todo el equipo de producción ya están por evacuar el edificio. Ya estoy en comunicación yo con las autoridades porque a mí me interesa saber quién reportó. O sea, doctor, ¿quién marcó? O sea, ¿quién marcó? Porque luego, insisto, es como lo de hoy en Centro Cívico, que algunos dicen que fue puro pretexto para desalojar a los trigueros, o como cuando Andrés iba en la secundaria y tenía examen, él marcaba y decía, hay una bomba, no más para no hacer examen. Entonces, ya checamos, está, ¿te acuerdas de cuando estaba Chavacanito que había un identificador de llamadas? Ya checamos el identificador de llamadas y resulta que la persona que se comunicó para decir que había una bomba en el estudio, que se acabara el programa y que desalojaran, es una llamada que viene de Tijuana, doctor Kachetonsky, Andrés. Sí, yo dije, pero ¿de Tijuana dónde? Y ella me dijo, de Tijuana de un cuartel militar. Por favor, por piedad. Yo me despido sin antes recordarles, como siempre, que ningún político, absolutamente ningún político va a cambiar las cosas. Los únicos que podemos cambiar las cosas somos nosotros los ciudadanos, pero para ello requerimos estar mejor informados, requerimos ser más participativos, necesitamos ser mejores ciudadanos. Necesitamos ser un ciudadano 2.0. Mi nombre es Gustavo Chacalpin. Querido tío, querida tía, nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! Con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba.